¿Quiénes en este país democrático y republicano determinan quiénes pueden ir a un lugar y quiénes no? Bueno, señores, en este país democrático y republicano esto no puede pasar. Esto es totalitario. Pretender impedir, como trataron muchísimas veces, que la reunión, que esta charla para hablar de educación con tantos vecinos que ustedes ven que acá vinieron, no se pudiera realizar, o se realizó, mejor dicho, con el hostigamiento permanente y los cánticos de unos y de otros. Y creo que eso está muy mal, habla mal del país. Ese es el país que no queremos. Esta es la educación que no queremos y estamos trabajando por cambiar. Este es el tono que puede seguir. ¿Están preparados para poder continuar con la transformación educativa, con una subida de niveles así? Bueno, yo creo que estos son ejemplos de situaciones en donde se trasladan. Hoy había una convocatoria de FENAPES, había una convocatoria de algunos gremios estudiantiles de venir aquí. A mí la manifestación contraria a lo que alguien está haciendo en su legítima potestad y derecho me parece muy bien. Lo que aquí no está pasando. Entonces esas son las situaciones que como país la tenemos que controlar. Y nosotros estamos preparados a asumir el compromiso con el cambio educativo. Estamos para eso y lo vamos a seguir haciendo. Y también le pedimos, también pedimos a la gente con la cual tantas veces conversamos, charlamos en distintos ámbitos, que haga sentir su voz. Porque en definitiva lo que muchas veces pasa es que unos pocos o algunos hacen sentir exacerbadamente su voz, impidiendo a los que quieren hacer otra cosa que su posición sea escuchada y los otros están en un silencio. Entonces yo lo que digo es, ¿hay que cambiar la educación o no? Nosotros creemos que sí. Acá en el cerro, si ustedes miran las situaciones de muchos de los jóvenes de acá del cerro, es muy compleja la situación educativa y por lo tanto hay que hacer algo. O los vamos a resignar a estar siempre con el bombo, con el redoblante, hablando de mercantilismo, de neoliberalismo, de privatización de la educación. Creo que el país no lo merece. El Uruguay por su historia no lo merece. Entraron tres estudiantes que se les permitió entrar a manifestarse. ¿Qué fue lo que le plantearon? No, nos han planteado cosas que no son como ellos la ven. El problema es que los estudiantes, yo quiero decirlo también, el otro día los convocamos a una reunión en el Codicen, estaban los consejeros esperando que ellos acudieran y no acudieron, no fueron. Entonces, decimos que queremos diálogo, pero este es el diálogo que queremos. Decimos que queremos diálogo, convocamos y no van. Entonces, esa es la realidad. ¿Se le apagó el micrófono mientras hablaba una de las estudiantes? ¿Pasó eso? No, no, yo no me di cuenta. Sí, me di cuenta que había determinadas apreciaciones o tonos que se estaban usando que estaban molestando a algunos de los otros integrantes de la reunión, porque es lo que pasa. ¿Cuál fue el criterio para el ingreso a esta reunión? El criterio fue libre en la medida que todo el que quiso entrar pudo entrar. Por supuesto, sí, aquí estamos en este club cultural. ¿La puerta se hizo un paso a algunos vecinos? ¿Había autoridad del gobierno? ¿El subsecretario de Vivienda que quedó fuera? ¿La diputada del Frente Amplio Cairo también? Bueno, no sé cuál habrá sido la situación porque yo estaba acá en la reunión. ¿Qué orden vamos a hacer? A ver, yo pregunto a la gente, a todos los que están. Nosotros estamos haciendo estos encuentros cara a cara, en forma libre, para el que quiera, venga y hable. ¿Quiénes son los que están en la actitud que ustedes ven? ¿Somos nosotros que venimos acá al cerro a hablar o son otros? Entonces nosotros vamos a seguir así, haciendo eventos abiertos para que venga, respetuosamente y con tolerancia, el que quiera plantear lo que quiera. Vamos 15 y vamos por 30. ¿Por qué se eligió este lugar en particular? Porque se anunciaba por parte de representantes de la oposición que este era un centro que las características que presentaba no eran las más adecuadas por este tipo de manifestación que se podía realizar. Pero no entiendo eso. ¿Quién determina eso? ¿Quién lo dice? Por eso le consulto. Pero este es un centro cultural, como hay tantos centros a lo largo y ancho de todo el país. Y en este centro la educación colabora, porque este es un ex liceo. Además colaboramos en algunas de las actividades que aquí se llevan adelante. Tenemos relación porque hemos venido a este centro, porque no es la primera vez que nosotros venimos. Y por lo tanto aquí estamos hablando con la gente, dialogando y como reitero lo vamos a seguir haciendo. ¿La seguridad que está en la puerta es de Covicenes, de la gente del local? No sé cuál es la seguridad. Lo que me están diciendo es que aguarde la salida por una cuestión de atender la seguridad de los que estamos acá. Yo digo, esto es muy triste, ¿no? Es el Uruguay que no queremos. Es el Uruguay por el cual tantas veces hemos trabajado para que no sea así. Entonces creo que tenemos que estar más juntos que nunca trabajando por el cambio educativo.